La reflexión es el camino a la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Buda No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Paulo Coelho A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota. Madre Teresa de Calcuta Pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles. Y perdonarse es de sabios. Anónimo Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Anónimo El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. William George Ward Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. William Shakespeare El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Johan Caspar Lávater He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro. René Descartes La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Confucio No le tengas miedo a la perfección. Nunca la vas a alcanzar. Salvador Dalí Al final, no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Abraham Lincoln Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Soren Kierkegaard Somos lo que hacemos repetidamente. Aristóteles El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Thomas Jefferson Nunca somos tan vulnerables al sufrimiento como cuando amamos. Sigmund Freud Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela Los verdaderos amigos te apuñalan de frente. Oscar Wilde La palabra felicidad perdería su significado si no estuviese equilibrada por la tristeza. Carl Jung Nada refuerza tanto la autoridad como el silencio. Leonardo da Vinci Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Edmund Burke La juventud es un regalo de la naturaleza, pero la edad es una obra de arte. Stanislaw Jersey Legg Nadie puede herirme sin mi permiso. Gandhi Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare La edad adulta es cuando te has encontrado con tanta gente que cada nueva persona te recuerda a otra. Ogden Nash La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Jorge Luis Borges Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con lo que lo deseas. Horacio Quiroga La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Platón El esfuerzo constante, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para liberar nuestro potencial. Winston Churchill Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir. Ernesto Sábato Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo una equivocación. Napoleón Conocer a los demás es sabiduría. Conocerse a sí mismo es iluminación. Lao Tse Estamos aquí para vivir nuestras vidas tan bien que la muerte tiemble al arrebatárnoslas. Charles Bukowski Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Martin Luther King No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Elson Mandela Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres. Marilyn Monroe La paz exige cuatro condiciones esenciales. Verdad, justicia, amor y libertad. Juan Pablo II Lo que no te mata te hace más fuerte. Friedrich Nietzsche Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix Nos pasamos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde Haznos saber en los comentarios si quieres una segunda parte de estas grandes reflexiones de vida de los grandes sabios y también sugerirnos otros personajes de los cuales podamos hablar en este canal. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a este video. Nos veremos en una próxima oportunidad.